Oh Madre Inmaculada, el mismo Dios formó tanta verdad. Por escabel, tus pies calzan la luna, tus cien de estrellas coronada están. Ay, tiende en él, oh Madre, una mirada de paz y amor que llena el corazón. Y por la fe que tu piedad me inspira, desalzaré tu pura concepción. Ay, tiende en él, oh Madre, una mirada de paz y amor que llena el corazón. Y por la fe que tu piedad me inspira, ensalzaré tu pura concepción.